¿El señor es actor? ¿El señor es actor? No sé qué, no sé cuál es. ¿Eso es para la buena? ¡Ay, qué gracia! ¡Ay, yo lo así! ¡Ay! ¡Eso es todo malo! ¡Esta se me hace muy duro! ¡No, mi nez! ¡My hair! ¡Se me puso dura! ¡Oye, que empéñenme, empéñenme! ¡Sí, sí! ¡De tanto abrazo y beso! ¡Apeinanme tantas manos! ¡Me van a dejar de ahora!